Escúchanos de lunes a viernes por www.acrisconoticias.com.mx Envíanos tus denuncias al 2221-985840 Haznos una llamada, envíanos un mensaje de texto, escríbenos por WhatsApp, Telegram o Lini Corte informativo de Acrisconoticias Balean a un masculino a las afueras de la tienda de modelorama ubicada en Teguispango en el municipio de Acrisco, Puebla Tal y como usted lo informó, a las afueras de la tienda de modelorama habrían baleado a la noche alrededor de las 11.45 de la noche a un masculino Y parte de esto es la información oficial que tenemos por la autoridad en turno Para eso nos dimos cita y buscamos al ingeniero Javier Machuca Vargas Quien nos habría presentado la siguiente información de lo que habría sucedido en Teguispango En la colonia de Teguispango vamos a presentar el audio de lo que nos dice Javier Machuca Vargas Director de Seguridad Pública y Gobernanza del municipio de Acrisco, Puebla Bueno, buenos días, sí, efectivamente, fíjense que ayer alrededor de las 11.45 de la noche Se recibe un reporte a través del 066 a Gama En donde nos refieren detonaciones de arma de fuego y agresión en contra de una persona Al llegar los servicios de emergencia, sobre todo los primeros que llegan Es la policía, cuatro minutos, por cierto, en llegar Desafortunadamente encontramos a una persona lesionada por arma de fuego Justamente ahí, a la altura de Teguispango, en una tienda de conveniencia Al tratar de prestar los servicios, los auxilios, ya se determina Desafortunadamente esta persona ya no cuenta con signos vitales Esta persona es agredida con arma de fuego Presumiblemente con un calibre 9 milímetros Que es un calibre de uso exclusivo del ejército y de la policía Y bueno, al principio lo que te puedo comentar es que Se descarta el móvil del robo, puesto que tenía sus pertenencias Testigo refiere una riña, una disfruta personal por unas damas Y que finalmente desafortunadamente desencadena la pérdida de una vida Muy lamentablemente, entonces eso fue alrededor del cuarto Para las 12.20 y para las 12 de la noche del día de ayer Nosotros acordonamos el área al tal como manda el protocolo Al ver que la persona ya no contaba con signos vitales El Ministerio Público hace levantamiento de cadáver Y bueno, se están en este momento los estudios de la necropsia Para determinar las características de la muerte Pues evidentemente que condiciona la muerte Pues es por disparo de arma de fuego Bueno, pues de esta forma le agradezco al ingeniero Javier Machuca Vargas Director de Seguridad Pública y Gobernanza del municipio de Atlixco Puebla Por la colaboración que hace con nuestros compañeros de la redacción Para presentarnos la versión de lo que habría sucedido ayer A las afueras de la tienda Modelorama Ubicada en la colonia de Teguispango A escasos 15 minutos del centro de esta ciudad Este es todo mi reporte, le agradezco su atención Muy buenas tardes Envíanos sus denuncias al 2221-985840 Haznos una llamada Envíanos un mensaje de texto Escríbenos por WhatsApp, Telegram o LINE Aclixco Noticias Un medio con libertad de expresión Cercano a la gente